y la ganas con su llamanera aquí con gratitud para democracia y transparencia con el mundo brindar agua para primer viaje señor presidente de historia donde con parlamento mediante un moción cumplir con su deseo y cumplir con su promesa también en el pueblo y así nos llaman y ministran de gobierno adén para poder una cuenta de promesa y es luna de allá aquí y así nos cumplen también que parte para controlar el gobierno actual señor presidente en nuestra mira tropez y en nuestra mesa aquí pensando en la casa que ahora conozca el hipopoco palabra la oposición de la chacarada va a esconderse de un baño o sea de una cambra para no escuchar la verdad de lo cual es la causa y de lo cual es la responsable señor presidente este es un solo nombre y una sola mujer mike eyman es el tal cual que nos hagan de situación aquí y su cabaú tardan que corre bay un rato cuta sostenen ta es nancu hagan a jinka arruba den el debacle financiero aquí nos porcorda con el líder de afp agrita que den que está orgulloso y adeve y adeve te inpainter el pueblo va a pagar el futuro y la expresa que den que no pasa nada otro de jose que hay un tiki más de un cora da su propio palabra en su manera con la maneja de paisa aquí y la percura junto que es nancen ta otro banda ahí pa endeudar el pueblo aquí redoblando el debe de 41.7% de los debe nacional 2008 pa ron 90% na 2017 y la percura señor presidente pa agrita en 2018 de acuerdo con las cifras man conocer y si bien el pueblo aquí humilde me estaba y paga doscienti dieciséis millón florín solamente en la interés señor presidente es decir doscienti dieciséis millón florín en la interés también es cos con seiscient mil florín para cada día es siete regalos con más que man y avp a quien que pueblo aquí den y así nos porcí con cantidad de gasto en la astronómica y nos sigue mencionando aquí den ochenta y nueve millón florín para amigo en la promoción por lecting y así nos porcí con la suma señor presidente es desastre con Mike Eyman y su oposición y candidato de caso aquí en Caruba den ahora sin embargo nos está mirando cualquier bóltrez aquí quizás arriba a la coalición nos está mirando Mike Eyman está acá en el barrio nos está escuchando una reunión recién en la Santa Cruz donde está pidiendo perdón de un grupo chiquito está pidiendo disculpa y está diciendo también culpa también culpa y también culpa fascina y por creer simpatía pidiendo una oportunidad para gobernar un viaje más y es aquí durante una campaña que ocurre hasta la cumbre un compromiso de pueblo país partido realizar que tres promes lea alternante pay, pay, pay realizar que tres promes lea alternante para pueblo pagar y ahora para pedir pay, pay, pay de su pueblo, país y partido él ha dado un regalo para nosotros atrás de acuerdo a las cifras señor presidente de 80.7 millones de florín que para 20 años largo a mí, a la casa nos turquen para pagar el desastre con Mike Eyman y nos quedan sin recordar el pueblo de parte de aquí señor presidente para no ir un poco rápido el Banco Central es la caña y si nos mira el déficit de aquí con esta paraca y me da lesión de 2021 bien arriba 325 millones en 2021 Banco Central un timing me da dices 443 millones en 2012 333 millones en 2013 y en 2014 ahora le llega 425 millones en el déficit la placa con los 5 presta para cera el presupuesto ella va y grita llora voy de un palo para arriba y ella paga una cantidad de cosas culpando a toda la gente menos carga su responsabilidad esa es verdad y esa es realidad que no tiene un mensaje para el pueblo así para comprender qué es el manejo de Mike Eyman no solamente si señor presidente preguntan a las meninas de deporte al respecto al loto para deporte recientemente of unsanctioned withdrawals risk leaving the lottery account without sufficient funds to immediately pay prices en manera de operar la placa para loco loco no tiene placa ni para pagar premio en julio 2018 mi quer opinión de menes de deporte pasó son Damon Grades avisa que cada bebé que nace tiene un débil de 40.000 florins. Su palabra está grabada. Él avisa también que con la norma de 2017, nos puede alcanzar la salida 2.6 más el déficit de 0.5 hasta 3.1%, que merece el way off. Un rato pasado, nos puede escuchar una defensa fofa con una lagatura cosmon. Y él avisa hasta en mi propia carta en la naturaleza, que en 2018 está fuera de un break. Para el motivo de esto. Y por razón, nos va a ser un compromiso nuevo. Y por razón, nos va a negociar normas nuevos para el próximo año. Pues para quitarse aquí fuera de la camisa, también me quiero explicar un poco más de la idea de Paul Krugman, que ahora es opositor de la pura venda del pueblo, que nos va a escoger para invertir en economía, para invertir en economía, y ahora, por la declaración y escucha de la reunión con la también cinta, Raymond Gerardes avisa, que el pensamiento hay y inversión para engrandecer la economía mediante injectar plagas de gobierno, de proyectos, etcétera, no está traje de una economía chiquita. Concluso, es que no funciona en una pequeña escala de la economía. Pues a trope, no está ganja con la parte ahí, y me está queriendo, ahora no se siente bien, señor presidente, no está muy estén, no está papi, no está sacudiendo la cabeza, y ya vas. Pero en todo caso, nos va a tener tres partes aquí delante. Para nos continuar un poco ligar, señor presidente, me quiero, ojalá, en la fea no, también te graban, tú ahí de la Cámara, Raymond Knops, Raymond Gerardes, Röte, Reichsmenesterad Holanda, pero en la final, me quiero, un poco también, con nuestra propia opinión, del Parlamento aquí. Para un sinóptico chiquito, desde Casali, 9 de agosto, recientemente de CAF, él explica, que verdaderamente, es que desea su consejo, para el déficit del BOE 3.1, no está en el 2.9, no está en el cuadro de realidad. Y la papia también, con el directo de la Cámara, el 30% de la Cámara aquí, de 5.7 millones, pero el presupuesto, de 73.5 millones. Una pregunta para los ministros de Finanzas, de una aclaración, y es que se hace aquí. El ex-belastro, no está detectando, tiene 6.1 millones, el 30% de la promesa, y es luna, pero el presupuesto, de 55 millones, en el ámbito de un desbalance, con lo que tiene una aclaración, y de acuerdo, que el patrón de la Cámara aquí, lo termina a fin de año, el BOE, de lo cual se espera, con 21 millones de florín, de acuerdo con la calculación. Duana, sin embargo, nos convirtió, señor presidente, el comercio, ha creado una confianza, con la Cámara aquí, del gobierno, con la Cámara aquí, para que comience, aquí, de una promesa, y es luna, la cifra está muestra, con 88.2 millones, mediante, en su recta, la 30 caja de Aruba, es aquí, está 10.6 millones, más que el año anterior, y es aquí, está una indicación, que está restableciendo, la confianza, con este comercio, y el pueblo aquí, para la economía, por que se genera, y trae a trove. sin embargo, está corriendo, corriendo, por que se genera, por que se genera, por que se genera, por que se genera, está, 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 para una, indicación, de un manejo, serio, transparente, con el gobierno, aquí, a, bien, está, y, señor presidente, sin embargo, me tiene preocupación, y, a preocupación, aquí, mi cuerpo, llega a oír de Holanda, y, a través, quizás, de nuestro gobierno, El motivo está, con algún colega quizás, por mencionar, pero el personal de la ciudad de Holanda ha pedido que tenga que bajar de 12.2 millones de floridos. Esto es prácticamente exigido. La ciudad de Holanda ha pedido que tenga que bajar de 12.2 millones de floridos. La ciudad de Holanda ha pedido que tenga que bajar de 12.2 millones de floridos. La ciudad de Holanda ha pedido que tenga que bajar de 12.3 millones de floridos. La ciudad de Holanda ha pedido que tenga que bajar de 12.3 millones de floridos. La ciudad de Holanda ha pedido que tenga que bajar de 12.3 millones de floridos. La ciudad de Holanda ha pedido que tenga que bajar de 12.3 millones de floridos. La ciudad de Holanda ha pedido que tenga que bajar de 12.3 millones de floridos. La ciudad de Holanda ha pedido que tenga que bajar de 12.3 millones de floridos.